Estamos en camino a la sexta extinción vacía, no fueron las erupciones volcánicas, la era de hielo ni los meteoritos, los responsables esta vez somos los humanos, los recursos naturales escasean, nuestro consumo desmedido es la principal causa, el cambio climático está avanzando tan rápido que no podemos adaptarnos al ritmo requerido. ¿Qué hacemos al respecto? Decidimos asumir un compromiso con la conservación del ambiente, somos personas que investigan y llevan el conocimiento a todas partes, impactamos comunidades, conservamos la naturaleza, porque creemos que la sociedad puede avanzar respetando al planeta, el mundo requiere personas dispuestas a comprometerse por él, una sea el cambio que la tierra necesita, usted puede ser parte. Gracias por ver el video.